Comenzamos el día 19 desde las 9 de la mañana hasta las 19 horas y así sucesivamente hasta el día 2 de marzo. ¿Las personas entonces que están afiliadas al sindicato pueden traer... ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos son traer el carnet del sindicato al día y por ende, si no tienen al día, hay que traer el recibo de sueldo para certificar que la persona es afiliada. ¿Entonces se está entregando kit para nivel...? Se está entregando kit para GB1, GB12, GB3, polimodal y Jardín. Y también se está entregando guardapolvos de pintorcito para nena y varón desde el talle 4 al 8 y de los guardapolvos se está entregando del talle 4 también hasta el 18.